Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de A Girl Talks Formula One. Con ustedes, su servidora Manena Manotú. Y el día de hoy les tengo, como siempre, cada quincena, otro invitado especial a este podcast. Él trabaja en los medios y se dedica al deporte automovilístico. Bienvenido, Benji. Con ustedes, Benji Chelyu. Gracias, Manena. Gracias por invitarme. Gracias por tenerme aquí. Bueno, me dedico a los autos, de hecho, no solo a los deportes a motor. Creo que dentro de todo lo que hago en todo el día, digamos que es un pedazo más pequeño, pero me gusta mucho, me apasiona mucho y trato de estar lo más pendiente posible de todo lo que pasa. Claro, y hablando de eso, bueno, Benji, ni siquiera le tuvimos que explicar de qué se tratan los podcasts, porque él es justamente host de radio y trabaja en una revista web que se llama Octanos Media. Entonces, ¿tú nos puedes contar un poquito de esta revista y de lo que haces igualmente como locutor? Claro, mira, Octanos, de hecho, comenzó en radio. Fue un proyecto de radio. En ese tiempo hacíamos otro medio impreso de autos también, en uno de los medios más grandes de acá en Panamá. Y decidimos comenzar un programa de radio a ver qué tal, ¿no? No había nada en radio de autos aquí en Panamá. Arrancamos, las cosas se dieron, un poco después de eso sacamos nuestro propio medio impreso, después pasamos a digital, ha sido toda una aventura. Como te contaba, nos dedicamos principalmente a los autos. Lo principal que hemos hecho son pruebas de autos, pero dentro de eso también entra el automovilismo y todo este tema que nos apasiona tanto, ¿no? Y en radio nada, es un mundo totalmente diferente. Te da una forma tan especial de comunicarle a las personas las cosas, porque es tan diferente que cuando lo haces con una foto o un video, ¿no? Tienes que desmenuzar un poco más la idea para que las personas hagan esa idea de lo que está pasando. Y me gusta mucho, la verdad, y es genial también ver que una chica haga podcast. Gracias. Y sí, claro, eso que dices del radio, a mí me encanta porque, como tú dices, tienes que crear un contexto, como contar un poquito más la historia. Aquí no solo eres el entrevistador, también eres el narrador. Bueno, yo empecé este podcast justamente en la pandemia. Fue un proyecto de pandemia. Siempre me había gustado la Fórmula 1. Y al principio te voy a contar rápido. Yo no sabía a quiénes entrevistar y empecé con gente de mi familia, que he tenido varios excorredores de NASCAR, Fórmula 3 y Tracto Camiones. Y ellos fueron como que los que me dieron esta confianza de que, pues, iba a poder empezar todo este proyecto del radio. Y para mí tener un podcast es lo máximo. Es que la velocidad quita en la sangre, entonces. Sí, claro, claro. ¿Tú hace cuántos años empezaste siendo host de radio? Bueno, en radio hace seis, siete años quizás. En medios automotrices ya creo que como nueve, ocho. Así que, en esto, sí, llevamos algo de tiempo. Tampoco estoy tan viejo, eh. ¿A ti qué fue lo que te motivó o lo que te inspiró para tomar parte de este camino? A mí siempre me han gustado los autos. Yo creo que es un tema que siempre me han apasionado. Creo que los autos realmente cambiaron al mundo. Ahora, personajes no lo vean así. Pero ayudaron a acortar mucho las distancias. Y no solo acortarlas, sino que acortarlas para la persona común. No todos pueden viajar en un avión, pero muchas personas tienen acceso a un automóvil. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que me gusta mucho de los autos. También la complejidad técnica, mecánica que tiene la historia que hay detrás de ellos. El tema del diseño automotriz. ¿Por qué un auto se ve así? Alguien lo visualizó y lo hizo una realidad. Y dentro de esos sueños han nacido grandes autos en la historia. Y entonces eso te lleva a otro nivel, que es el automovilismo, ¿no? El hombre de que puede moverse ha decidido correr. O sea, a pie, a caballo y en autos. Así que es cómo llevar hasta el límite nuestra capacidad de creación. Y eso yo creo que es lo que más me apasiona de este tema. Me gusta desde chico. Tenía un tío que tenía un taller automotriz. Ay, wow. Pasaba con mi primo allá a las tardes. A veces íbamos a molestar. Y yo creo que desde ahí, ¿no? Uno se le va pegando eso en la sangre. Claro. Y pues tú decidiste adentrarte más como a los medios, ¿no? ¿Qué te motivó a ti empezar como locutor? Porque a mí eso me intriga muchísimo. O sea, de tener un taller, ser locutor. O sea, sí, las dos cosas son carros, pero son completamente diferentes. De hecho, yo estudié mecánica. Porque yo decía, yo tenía un taller. Ahí me gusta armar y desarmar autos. Y me encanta todo esto. Después cuando lo estudié me di cuenta que no me gustaba mucho. Para mí, me gusta tener mi auto y yo trastearlo, desarmarlo, armarlo, dañarlo. Pero ya para otros no me gusta tanto. Entonces ahí me di cuenta que sí me gustan los autos, pero no para estar todo el día metido abajo de una auto. Y entonces también te das cuenta que hay otros elementos del mundo automotriz que también existen y que también son válidos, como es el tema del periodismo. Y lo de radio, nada, fue un experimento. Un día dije, probemos a ver qué tal y aquí estamos. A ver, pues, felicidades. Algunos programas especiales los pueden encontrar en Spotify, como Octanos Radio. Tratamos de subir algunos cuando son entrevistas o temas muy puntuales para que también se puedan escuchar, ¿no? Después queden guardados. Claro, ahí yo y pues las personas que nos están escuchando, para que por favor followen a Benji y lo sigan ahí en su podcast de Spotify, nos dices, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, también estamos en YouTube, así que aprovechen y den su voz. Octanos media y le dan follow también. Claro, sobre todo ahorita que hay tiempo en pandemia. Y si no, para los que ya volvieron a sus oficinas, para que puedan escuchar su podcast en Camino a la Oficina. ¿Qué mejor idea que eso? Ahora que hablas de pandemia. En pandemia se nos hizo, se nos ha hecho súper complicado, por ejemplo, hacer una revista impresa. La distribuyes, cómo la llevas a las personas. De hecho, el mismo tema de imprimir, las empresas cerraron, o sea, fue todo complicado. Pero la radio no. La radio y los podcasts, por ejemplo, los haces en tu casa y los llevas a miles de personas de una forma muy sencilla. Exacto. Yo creo que eso también es una salida, ¿no? Para llevar información desde casa. No, 100%. Y es que, sobre todo, siento que hoy más que nunca los podcasts están tomando demasiado auge. Porque las personas a veces quieren, como tú dices, justamente, escuchar información, escuchar pláticas, escuchar entrevistas de personas que admiran noticias, en lugar de solamente estar escuchando música. Y esto pasa principalmente, bueno, en mi caso, cuando me estoy arreglando, siempre estoy escuchando podcasts. Y en el caso de muchas otras personas que conozco, escuchan justamente los podcasts en camino a trabajar. Y a mí eso, la verdad, es que hasta te sientes acompañado de cierta forma, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Yo los escucho mucho en el auto, me gusta mucho porque a veces también, ¿no? Me encanta la música, pero a veces quieres algo diferente. Claro. Y en el caso del podcast también descubres muchas personas nuevas que no tenías idea, porque también tienes a podcasts de todo el mundo. Entonces, creo que... Oye, cuéntanos, Benji. ¿Tú alguna vez has tenido la oportunidad de ir a una carrera de la Fórmula 1? O sea, ya que estamos hablando de todo esto de los autos. Me encanta la Fórmula 1. Nunca he ido a una carrera de Fórmula 1. Nunca has dado la oportunidad. Pero sí he estado en otros eventos. He estado en Fórmula E, por ejemplo. A ver, cuéntanos. Muy especial. Fórmula E, la última vez que fui fue en Santiago de Chile. Fue toda una experiencia porque, en verdad, antes de ir a una carrera de Fórmula E, yo era de los que pensaba, estos monoplazas eléctricos, esta cosita lenta, ¿qué será? O sea, te das cuenta que, uno, no son lentos. Dos, no es una licuadora, no es una lavadora, sino que son autos altamente complejos. Claro. El año que fui, creo que fue el primer año que cada fabricante ya tenía su propio tren motriz, que ya no hacían el cambio de autos, sino que los autos duraban toda la carrera. Y te das cuenta lo complejo que es, lo complejo que son los equipos, las altas velocidades que alcanzan, y que tienen ciertos desafíos muy especiales, como que en Fórmula 1 tienes neumáticos con gran grip y tienes varios neumáticos para el fin de semana. Acá tienes neumáticos que son bastante similares a los neumáticos de calle, que tienen mucho menos grip. Así que las experiencias para el piloto también son muy diferentes. Esto es todo un tema súper complejo. Esa vez logré tomar una foto con Felipe Massa, creo que no estaba muy feliz porque estábamos en la preparatía, y ya está como que el estrés, que viene la carrera. Y yo, Felipe, Felipe, una foto, una foto, por favor. Pues ni modo. También tuve la oportunidad de conversar con Sebastián Buemi. En esa ocasión tuve la oportunidad de ir con el equipo Nissan Edams. También estaba Oliver Rowland. Así que toda una aventura Fórmula 1. La verdad es que cuando la escuchas, si no te has adentrado en ese mundo, tienes tus dudas, ¿no? De que realmente sea tan competitivo como lo quieren vender. Pero una vez que te adentras en el mundo de la Fórmula 1 es otra cosa. Y yo creo que la verdad está haciendo un gran trabajo por mostrarle al mundo el tema de la electrificación en los autos. Fuera de eso, también estaba en Dakar, cuando se corría acá en Latinoamérica, en Perú. También tremenda experiencia. Esa vez tuve la oportunidad de tomar una foto a Esteban Peterhansel, que yo creo que es una de las fotos favoritas que he tomado en toda mi vida. También una gran experiencia. Ves estos monstruos enormes en los que compiten, especialmente en la categoría de camiones. No te imaginas cómo cruzan el destino. Exacto, camiones. Sí, ves eso arriba de, ¿qué? Pegando 180 kilómetros por hora de un camión de ese tamaño. Y tú dices, ¡qué locura! Pero la verdad es que es fascinante también. Nada, es todo un mundo. Pero Fórmula 1 es una tarea que tengo pendiente. Me gusta mucho, pero bueno, esperemos que pase todo este tema de la pandemia a ver si... Y a ver si se nos hace conocernos o toparnos ahí en una de las carreras de la Fórmula 1. Claro. Y es que ahorita que dijiste eso de que tuviste la oportunidad de tomar las fotos, es que también eres fotógrafo, ¿cierto? Sí, para el tema de la revista, me toca hacer varias de las fotografías. Me toca hacer un poquito de todo, ¿no? Un poquito de radio, un poquito de foto, un poquito de escribir, así que ahí vamos. Pero está padrísimo, porque la verdad es que tienen muchísimos seguidores y un gran público. Porque, bueno, todos pueden buscar el perfil de la revista en Instagram en arroba octanosmedia. Y ahí encuentran el link. Sí, sí, ahí nos conocimos. Ahí te vi la primera vez y me pareció súper interesante tu perfil de lo que hacías. Y es que no está cuenta y hay que seguirla, porque la verdad una chica metía en este Fórmula 1 va a ser súper interesante, porque también tienen otra óptica y otra forma de ver las cosas. 100%. Es muy importante y es muy válida. Quizás hay aspectos que a nosotros se nos pasan desapercibidos, ¿no? Sí, es algo que yo he notado, fíjate. O sea, las mujeres estamos más enlazadas con las emociones y los sentimientos. Y entonces hay veces como que vibras, gestos, cosas, como que a veces leemos a los pilotos un poquito más allá de lo que ellos están diciendo. Y eso es algo que se me ha hecho súper simpático porque he platicado con otros hombres sobre la serie de Netflix. Por ejemplo, Drive to Survive, que ya va a salir la temporada 3. Estamos a unas semanitas, ¿no? Sí, ya, ya quiero, ya quiero. La anterior estuvo muy buena. Esta, con todo el drama que hubo en la parrilla, con los cambios de pilotos, con todo el tema de la pandemia, porque de hecho el teaser comienza, estaban grabando en Australia y se canceló. Se canceló. Eso significa que ellos tuvieron que vivir dentro de la producción toda la incertidumbre. Si va a haber o no haber campeonato, yo creo que va a estar genial. Claro. Si la anterior estuvo buena, esta va a estar mucho más interesante. Mejor, porque aparte en esta hubieron 13 personas diferentes en los podios. Entonces eso, llevaban años sin que se vieran tantos ganadores diferentes. Y la victoria de Checo Pérez y George Russell en Mercedes. O sea, fue puro drama. Y justamente hablando de drama y de la Fórmula E, este fin de semana en Arabia Saudita hubieron dos problemas. En la Fórmula 3 hubo un choque y el piloto terminó en el hospital. Y también hubieron rumores de que lanzaron misiles en la competencia de la Fórmula E. En la Fórmula E también hubieron dos colisiones fuertes. Te debo los nombres porque no los tengo a mano. Sé que una fue en práctica. En uno de los autos que usa el tren motriz nuevo de Mercedes, parece que tuvieron un tema con los frenos. Eso es lo que yo digo, Alexander Lynn de la Fórmula 3. Un problema porque estos autos tienen un sistema que si el freno delantero falla, automáticamente usa el freno trasero para evitar un accidente. Parece que el sistema no cuadra con el freno trasero falló y el auto tuvo la colisión. De hecho, casi no dejan correr a los vehículos Mercedes en la segunda carrera por una investigación del tema. Parece que lograron resolverlo porque era algo de software, pero sí, dramático el fin de semana. Muy dramático. ¿Tú qué piensas eso de los misiles y de que la Fórmula 1 vaya a llegar hasta Arabia Saudita? ¿Crees que pueda haber un poquito más drama porque es una categoría todavía más popular? Yo no dudo que con eventos tan masivos como la Fórmula E, la Fórmula 1, algunos grupos se tomen la oportunidad de llamar la atención. Un acto de este tipo, pero yo creo que no debe ser algo que detenga el deporte. Yo creo que simplemente hay que trabajar en tomar todas las medidas para controlarlo con los gobiernos lo más posible. Claro. Porque no se puede vivir en el miedo y no se puede evitar que las personas de Medio Oriente disfruten de estos eventos por incidentes de ese tipo. Así que yo creo que nada, echar para adelante y tratar de sobrellevar estos temas, ¿no? 100% de acuerdo contigo y es que es justamente eso. El hecho de que Arabia Saudita esté siendo anfitrión de una Fórmula 1 es una cosa, bueno, ahí te están demostrando en que de verdad se están empezando a abrir un poquito más al mundo. Y como tú dices, el Medio Oriente no tiene por qué no disfrutar de una carrera como esta, porque me imagino que allá también debe haber muchísimos fans, así como hemos visto en Bahrein, en Abu Dhabi. La gente allá se vuelve loca con la Fórmula 1. Bueno, y también le han puesto, le han metido la mano duro al tema del automovilismo, porque recuerda que el Dakar también se celebra en Arabia Saudí. Así que, bueno, te digo, no creo que el gobierno local no esté trabajando en controlar cualquier incidente que se pueda dar. Creo que ya están llevando eventos de gran magnitud, por lo menos en el tema del automovilismo, yo creo que ellos deben estar preparados para esto. Esperemos que solo sea una alarma aislada, ¿no? Claro. Pero creo que para nada, no hay que pararlo por ningún motivo y hay que seguir llevando el automovilismo a todo el mundo. Oye, y tú dime algo, ¿quién es el piloto o el equipo que más tienes ganas de ver en este 2021? Porque te voy a decir algo, yo personalmente cuando hicieron esos equipos, no me imaginaba a nadie con nadie. Siento que en esta ocasión escogieron personalidades demasiado parecidas en cada equipo. Tenemos a Carlos Sainz con Jacques Leclerc, que los dos son bastante parecidos. Daniel Richardo y Lando Norris, igual todos sabemos que ellos son como los hombres chistosos de la Fórmula 1. Y luego tenemos, para mí, el más controversial de todos los equipos, Checo Pérez con Max Verstappen. Ambos grandes pilotos con un estilo bastante agresivo de manejar. ¿Tú a quién quieres ver este 2021? Yo trato de ver la Fórmula 1 como ver el fútbol. Yo no tengo equipo de fútbol y trato de no tener equipo de fútbol y disfruto que gane quien gane después que hace una buena carrera. Siempre que no sea Luis Hamilton, porque la verdad es que quiero que gane otro. No tengo nada en cuenta de él. Estoy convencido de que es el mejor piloto de todos los tiempos de la Fórmula 1. Los números lo dicen, pero ya. Bueno, después de Fangio, después de Fangio, honestamente. Yo creo que el más talentoso ha sido Fangio porque eran otros carros. O sea, ahí sí que todos los carros eran iguales. Pero, ¿sabes? Las cosas con el tiempo, yo siento que hay un balance. Eran autos mucho más difíciles. De hecho, los pilotos corren el casco. Estamos hablando de palanca al piso, no como ahora. Pero también, en esos tiempos no tenías que balancear la frenada con una perilla en medio del timón. No tenías que estar pendiente de la gestión de la energía del KERS. Tenías que estar pendiente si abrías o no abrías el alerón. Las cosas también, o sea, los pilotos de antes no tenían que lidiar con estas exigencias tecnológicas. Entonces, creo que Hamilton tiene todo el mérito. Creo que, no sé si lo es, para muchos no lo será. Yo creo que los números hablan por sí solos. Estoy convencido que va a ganar el campeonato 2021. Claro. Los autos no han cambiado y el Mercedes sigue siendo el rey. El auto es superior. Lo demostró este chico. George Russell. George Russell lo demostró. El auto es superior, muy superior. Y yo lo veo ganando este año y lo veo rompiendo el récord de Michael Schumacher. A veces también todo lleva un poquito de suerte, ¿no? Le tocó al estar en ese asiento. Y la verdad es que Bottas no ha logrado hacer lo mismo en el mismo auto. Es verdad. Entonces, hay un mérito hay que darle a Hamilton. Todo se combinó. Un gran piloto en un gran auto en el momento correcto. Ahí no hay nada que negarle. Ahora, de ahí para abajo. ¿Qué me gustaría ver ganar? Es difícil porque me gustaría ver ganar o por lo menos meterse entre los tres primeros a Checo. El tema de que sea el único representante latino en la parrilla para mí es súper importante. Yo creo que si queremos más pilotos latinos en la parrilla, es súper importante que Checo haga un buen papel para que los equipos miren hacia acá y busquen talentos de este lado del mundo, ¿no? Yo creo que él tiene una responsabilidad súper importante como el único piloto del continente en la parrilla. Creo que también es súper talentoso, lo demostró la temporada pasada. A veces la gente se olvida que Checo perdió dos carreras y pasó en dos carreras superiores. Digo, si tú te pierdes dos carreras y sigues siendo, estando, cerró cuarto la temporada, tienes un mérito muy, muy importante. ¿A qué más me gustaría? Me gusta mucho el manejo de Max Verstappen. Creo que también va a tener una gran temporada. Creo que Red Bull ha mejorado mucho el auto y le va a dar un gran gusto esa temporada. Creo que todo el tema que se resolvió con el motor Honda, que lo van a tener para el próximo año. Porque lo van a congelar. Lo van a congelar. Sí, pero lo van a congelar, pero el desarrollo ahora va a pasar a Red Bull, o la división de ellos de motores. Les va a dar la libertad de jugar un poco más con el motor. Creo que eso puede llegar a ser positivo. Esa relación Norris-Riquiardo creo que va a ser complicada, porque hasta ahora todos conocemos el lado amigable de los dos. Exacto. Ir juntos, está la duda de si sacan las garras o va a ser una relación muy amistosa. Tienen tremendo auto, también el McLaren ha mejorado mucho. Ahora lleva el motor Mercedes. Si los Racing Point lograron lo que lograron con el motor Mercedes, no quiero saber lo que puede hacer McLaren. Mismo motor. Súper de acuerdo. El otro que quiero ver que me intriga mucho su desempeño esta temporada va a ser Fernando Alonso. A Michael no le fue bien cuando volvió del retiro. Todos recordamos eso, el mejor piloto de todos los tiempos. Se va al retiro, regresa y no hizo nada relevante en su regreso. Pero Alonso se fue, pero realmente no se fue del todo. Corrió Indy, corrió Dakar, corrió el Campeonato Mundial de Resistencia, con su Racing. Él estuvo muy activo, solo que fuera de la Fórmula 1. Y en el máximo nivel del automovilismo, ¿qué traerá Alonso ahora? Alonso también ha demostrado que es un piloto tan competitivo que él no va a venir a perder, no va a venir a estar en la mitad de la parrilla. Él siempre tiene grandes aspiraciones y me intriga mucho qué va a hacer. También me intriga mucho el tema del cambio del equipo Renault a Alpine. Ellos no harían una apuesta así para seguir estando en la mitad de la tabla. Claro. Así que digo, no es garantía de nada. Puede que no hagan nada relevante, pero creo que va a ser interesante, ¿no? Seguirle el paso a Alonso esta temporada. No, y que nadie sabe la verdadera razón por la que Cyril ya no es el jefe de equipo. Nunca se dijo si lo corrieron, si renunció, nunca se dijo qué pasó. Y en cuanto a Alonso, fíjate que yo no siento que venga a ganar. Yo siento que más bien, como quieren reposicionar este nuevo equipo, el problema de Cyril siempre fue que no sabía qué le pasaba al carro. Y Alonso es conocido por ser uno de los mejores ingenieros en la Fórmula 1, a pesar de que es piloto. O sea, yo creo que es el piloto que más conoce su carro siempre. Y yo no creo que vaya a estar muchos años en la Fórmula 1. Yo creo que más bien viene con ese propósito de mejorar el carro, no tanto de ganar. Pero obviamente, como tú dices, entra su competitividad. Pues no porque venga de ingeniero significa que quiere quedar en quinceavo lugar. El año pasado comentaban en la parrilla que él estuvo muy involucrado en las últimas carreras con Renault. Feedback que de hecho Cyril tuvo que apagarle el teléfono porque llamaba cada rato a hacer preguntas, a hacer comentarios. Y hay algo, yo sí hay algo que difiero contigo. Definitivamente Alonso es una máquina de marketing para Renault y para Alpine. Eso es innegable. También viene con patrocinadores. A nivel mediático es muy fuerte. Pero fuera de eso no hay que olvidar que Alonso está dejando su proyecto de la triple corona del automovilismo lado por dos años por Fórmula 1. No creo que solo sea un negocio para Alonso. Yo sí creo que Alonso viene con grandes aspiraciones. No sé si lo logre. No sé si el equipo lo va a acompañar. Yo creo que él tampoco tiene esa seguridad 100%. Pero de que él tiene la cosquilla de volver a ser campeón, la tiene. Ya veremos qué pasa. Estoy seguro que él viene a todas. Es Alonso. Alonso siempre ha sido Alonso. Alonso es grande. Pues como tú dijiste hace rato. O sea, a mí también me gustaría ver a alguien diferente ganar el campeonato mundial. Pero pues sí, lo más seguro es que sí vaya a ser Lewis Hamilton. En cuanto a constructores, no sé por qué. Yo tengo una gran espina de que Red Bull podría ganar el primer lugar y no Mercedes. Y hablando también de pilotos latinos, Rafael Villagómez, que es mexicano, se va a unir a la Fórmula 3. Y tenemos igual a Pato Howard, que me parece que Renault, o pues ahora Alpine, lo quiere agarrar de piloto de reserva, creo. Bueno, ahí sí te lo debo, no soy tan seguidor de la Fórmula 3, no sé cómo anda el tema de equipos. Sobre el campeonato de constructores, yo creo que va a ser más difícil el de constructores que el de pilotos para Mercedes. Se ha abierto mucho la cancha. Bottas ha sido consistente, pero en contraste, Max nunca tuvo un compañero de equipo consistente que lo ayudara a sumar puntos para el campeonato de constructores. Entonces, Checo suma puntos en todas las carreras, lo hizo con un carro moderadamente inferior al Red Bull, podríamos decir. Así que lo va a ayudar mucho al equipo Red Bull a sumar puntos para el campeonato de constructores. Lo que te comentaba antes, McLaren con el motor Mercedes se va a meter en la pelea muy duro. Hay sorpresas que no sabes qué va a pasar con Williams, por ejemplo, que tenía el motor Mercedes, pero no habían tenido la capacidad ni el tiempo de desarrollar el chasis. Ahora con un nuevo propietario de equipo, estoy seguro que van a hacer las inversiones necesarias a tiempo. No sabemos qué va a pasar ahí, pero tienen el potencial. También vimos a Alfa Tauri meterse en varias peleas. Pierre Gasly también que tuvo buenos resultados. Entonces creo que a diferencia de años anteriores, en el tema de constructores se abrió mucho más la cancha. Y no solo se trata de sumar puntos, se trata de que no te roben esos puntos. Claro. Entonces, en este momento, el de la mitad de la tabla que te quite un segundo lugar, te aleja de tu objetivo. Y va a estar interesante. Yo creo que el de constructores sí, va a estar mucho más difícil para Mercedes que el de piloto. No, y que de cierta forma lo que tú dijiste, tal cual. Yo creo que la competencia de constructores va a estar todavía más picante, más spicy, que la de los pilotos. Porque sí, ya todos sabemos quién va a ganar el campeonato mundial. Como me mencionaba un seguidor la vez pasada, si tú te metes a Google, Wikipedia ya dice que Lewis Hamilton tiene ocho títulos mundiales. Y que Lewis Hamilton ganó en el 2021. O algo así me dijeron. Y yo, o sea, hasta el internet lo sabe. No va a ser una sorpresa si pasa. Una sorpresa sería que no lo hiciera. De hecho, en estos días, un amigo me manda las, tú sabes, las apuestas estas electrónicas que tú haces al inicio de la temporada. Y él estaba viendo cómo pagaban los pilotos, ¿no? En las apuestas. Y Hamilton es el absoluto favorito en las apuestas. Y yo creo que esa es una realidad que no podemos omitir. A mí me llamaría la atención que no fuera campeón. Me gustaría saber quién quedaría campeón. Pero creo que es poco probable. Poco probable que eso pase. Pero en el de constructores, Mercedes tiene un gran problema. Y lo otro, se me olvidaba, es que según Ferrari también vienen con un nuevo motor. O mejoras importantes al motor. Que si la aciertan, también pueden meterse en la pelea. Y lo que te digo, es cuestión de robar puntos. Robar puntos en todas las carreras y pelear todas las carreras. Y al final no sabes quién sume la mayor cantidad de puntos para el campeonato de constructores. No, hasta Mati Abinotto, el jefe de equipo de Ferrari, viene con mentalidad diferente. Él dijo, la mentalidad de esta temporada es una mentalidad de ganar. Yo, a diferencia de ti, yo sí tengo mi equipo favorito y es Ferrari. Entonces yo sí espero que Ferrari vuelva a los puestos, a los tres primeros puestos donde una vez estuvo. Donde debe estar. Sí, claro. Y uno de mis previos entrevistados te tiene una pregunta. ¿Quién es la mujer más sportiva que te inspira lo más? Y eso traducido sería, ¿quién es la mujer que más admiras en el deporte automovilístico? Ah, esa pregunta es difícil. Porque yo soy gran fan del automovilismo, pero me inclino más hacia el rally. El rally me gusta mucho. Y si tuviera que ser la que más admiro, sería Michelle Mouton, la que fue campeona con Audi en rally. Creo que lo que ella hizo compitiendo en una categoría tan difícil como el campeonato mundial de rally, es una de las épocas donde estaban los vehículos de rally más potente de la historia, la década de los ochentas. Son pocos los que lo hacen. Y digo, una mujer que lo haya hecho y haya ganado con Audi, con el 4, es definitivamente una leyenda del automovilismo. No solo por ser mujer, sino por el logro en sí de lo que hizo. Y actualmente me gusta mucho el trabajo de Cristina Gutiérrez, la española. Está compitiendo en el Dakar, fue campeona española, si no me equivoco, de off-road. Con Carlos Sainz, señor, ¿no? Ella no corrió con Sainz, ella ha estado corriendo desde el 2017 en el Dakar. Sé que corrió con Mitsubishi. Hacer menos todos los Dakar y terminar el Dakar es una victoria en sí mismo, ¿no? Digo, para ganar el Dakar tienes que estar con uno de los grandes equipos, pero terminarlo de hecho es una victoria. Y lo interesante es que también va a estar corriendo esta temporada en el equipo de Lewis Hamilton de Extreme E. Ok. El equipo creo que se llama X44, el de Hamilton, en una categoría totalmente nueva de rally 100% eléctrico, que de hecho fue fundada por el mismo equipo que creó la Fórmula E. Así que ya tiene mucha experiencia. Y me parece súper interesante. El automovilismo en general es, a mí me gusta, pero yo siento que el rally tiene algo muy especial. Cuando tú ves los onboards de rally, el tiempo de reacción de los pilotos y el hecho de enfrentarte a condiciones no controladas. Digo, no lo quiero poner así de feo, pero en Fórmula 1 se cae un pedazo del alerón y paran la carrera para recogerlo. En el rally no, en el rally hay piedras, hay nieve, llueve, hay lodo y tienes que estar preparado para lo que sea. Y me gusta mucho y me gusta mucho ver a una mujer en el rally. Creo que es algo genial, súper especial. No, sí, es que cada vez hay más mujeres en el deporte automovilístico. En el ámbito que sea pilotos, jefe de equipo, ingenieros, un poquito de todo. Y a mí eso es algo que me encanta porque un mundo que era meramente masculino se está empezando a diversificar y a llegar a otras audiencias. Porque las mujeres también ven los deportes automovilísticos, no solamente los hombres. Y saber que es un deporte que está siendo más inclusivo, obviamente a nosotros como mujeres nos hace todavía querer verlo más. Porque como mencionaba ahorita, es un deporte que era meramente masculino. Y ver mujeres fuertes, formar parte de todo este ambiente, bueno, a mí es algo que la verdad me inspira y me motiva muchísimo. ¿Sabes? Que a mí me gustan mucho las iniciativas que se están haciendo para incluir mujeres en el automovilismo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que falta. Buscarlas desde la raíz, desde abajo, desde las categorías de karting infantil. Sí, claro. Porque sí, está muy bonito que incluyamos las que están ahora. Pero lo que tenemos que trabajar es el semillero del futuro para no tener que buscarlas una a una donde están. Sino que tengamos toda una generación de mujeres pilotos. Y yo creo que eso es lo que está faltando en las iniciativas actuales, comenzar desde abajo. ¿Como los hombres? No, comenzar desde el karting. Tengamos prácticamente mujeres en karting que se formen desde abajo como pilotos y vayan creciendo y tengan esa secuencia, ¿no? Dentro del automovilismo y que tengamos de dónde elegir. Yo creo que eso sería lo que para mí es lo que yo creo que falta y es el siguiente paso en lo que hay que trabajar en el futuro, las próximas pilotos del mundo automotriz. Sí, súper, súper de acuerdo contigo. Y pues muchísimas gracias, Benji, por haber formado parte de este podcast. ¿Algunas redes sociales que quieras compartir? Bueno, nada, pueden seguirnos ahí en arroba Octanos Media. Ahí están en todos los canales en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y igual ahí nos pueden dejar sus comentarios y con gusto. Y gracias a ti por invitarnos. Súper interesante, súper divertida la entrevista. Aunque se repita. Claro que sí, Benji. Muchísimas gracias a todos por haber llegado al final de esta entrevista. Y nos vemos otra vez la próxima quincena con otro capítulo más de A Girl Talks Formula 1. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!